Bueno, de verdad, así, como amigos, como músico, como fan, un honor de verdad tenerlos acá juntos otra vez. Le Pop, qué buena noticia, cuéntenme, bueno, qué sienten, cómo se sienten de estar otra vez siendo Le Pop, así ya, juntos. Bueno, bueno, primero que tú, Anis, poder hacer una entrevista con vos después de tantos años, y bueno, yo personalmente me siento muy emocionada y también como con miedillo, pero emocionada, eso es lo que siento. Sí, fue una oportunidad de esas que se dan, verdad, que uno no planea, y simplemente pasó, nos pusimos de acuerdo, nos dijeron, nos pusimos de acuerdo, dijimos, déjemele. Y más que miedo, yo lo que siento es como, sí, como intriga a ver qué, cómo nos irá, porque es decir, ahorita estamos rearmando la banda, están siendo tiempos de nuevo divertidos, hace rato no nos veíamos, digamos, con Kelso, y ahora que estamos juntándonos para hacerlo, nos vemos todos los viernes, entonces eso, vea, y no, no tiene prensa. Es súper emocionado, realmente, sobre todo compartir con estos más otra vez, esa pasión, verdad, y siempre hemos sido muy amigos, pero hablando lenguaje de música nuevamente, pues, qué honor. Cuando decidimos hacerlo, verdad, que Estela nos contó, y tuvimos la primer llamada, lo primero que hicimos fue ver en YouTube el concurso de Miss Costa Rica, eso fue lo primero que yo, lo que fuimos a ver, ver para atrás, y vernos en eso, y fue, ha sido muy vacilón, pero, pero ya lo que es la logística, de volver a armar una banda, verdad, es que no son. Es que una banda es una empresa también. No son cinco años, verdad, no son, no son ocho, son doce. Ni diez, ni once, exacto. Ni diez. Es mucho tiempo, y entonces volverle, y como es Estela, o sea, ya somos otras personas, en ese tiempo, ensayábamos hasta las dos, tres de la mañana. Cuatro días seguidos. Cuatro días seguidos, verdad, era otra energía y era otro tiempo, entonces ahora es mucho, es más complicado. Yo es que decía, puña, yo no me veo cantando como esas letras ahora en este momento de vida, y creo que todos sentimos un poco eso, ¿verdad? Ajá. Como ya no es fiesta, hay baile y vacilón, era mucho lo que... Sí, eso fue lo que me tocó expresar antes, tal vez, ¿no? Exactamente. Pues sí, eso hablábamos. Sí, 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 pero ahora pues no, entonces, ¿cómo hacer? Además, para que nos sintamos cómodos otra vez haciéndolo, ¿verdad? Es todo un reto, es un reto. ¿Qué viene para el futuro, entonces, de ustedes? ¿Hay futuro? Este es un... Ok, comenzamos de nuevo con... ¿O es para este evento y es para el día que pasa? Eso te lo dejamos a Dios. Y estamos, creo que concordamos mucho en que estamos trabajando por hacer cosas, nos estamos divirtiendo, y si resulta, pues lo vamos a seguir haciendo, porque qué chiva poder hacer algo divertido de algo que nos gusta y pasarla bien. Claro, bueno, muchísimas gracias, de verdad, y cualquier cosa que necesiten mía o del programa, aquí estamos, siempre, y ahora, y para adelante, siempre. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.